Ojo, ojo, ojo ¿Dónde vais tanta gente? Que os meto de hostias, me os reviento, eh Se han generado súbditos Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, DefiStuki Anivia ¡Halp! Aquí estamos de pie Stuki Con nuestros amigos, los invasores Nada, vienen a joderte, de primeras Así, porque sí Muy bien todo Voy a intentar coger el de El de esto, gente, el de Mumu Ya, con eso es suficiente, Anivia, no te preocupes Gracias Intentaremos coger el de Mumu, porque Mumu va jodido, eh Ya os lo digo yo El de Mumu más jodido que jodidín Incluso lo podríamos intentar matar ahí o algo Venga, ahora veremos Bueno, estamos en Ranked, gente En Inshaku With Trust Le he dado a grabar justo y me han venido a invadir O sea, que se está grabando, ¿no? Sí, claro Entonces, bueno, hay veces que no se puede hacer presentación Que lo vamos a hacer Así que, hola a todos Bienvenidos a Inshaku With Trust Aquí estamos Dándolo todo, como siempre Y, bueno, vamos a intentar coger Aquí Nuestro amiquito bufo Lo vamos a traer un poquito para atrás Que ahora tenemos otra cajita Y esperar que no venga a Mumu A Mumu debería venir muy tarde Muy, muy, muy tarde Entonces, bueno Ahora con el Smite Vamos a recuperar bastante vida aquí Vamos a matar a este primero Que está fuera O ya está Vámonos Easy peasy Bueno, voy a hacerme el cangrejo Y alguna cosa para subir al 3 Y poco más En principio con eso ya, gente Luego puedo ir a por el otro red Bueno, vamos a jugar Como podéis ver Con el Con la perla de rejuvencimiento esta De los cojones Para intentar pillar la tía más rápido No voy a ir a por Aria ahora Porque no voy a poder con ella Vamos a ir a por Podríamos ir a por el otro red Para cogerlo Y no arriesgarnos De que venga A Mumu O simplemente cogerlo un poco más tarde Pero también es una opción Cuidado, Lucian ¿Qué haces? Por Dios Ese movimiento que ha hecho ahí, tío De caderas Totalmente horrible Vamos a coger este, ¿vale? Vamos a coger este Porque no quiero que venga Mumu Ni nadie Y si vienen Que se jodan O sea Vamos a coger este Vamos a tardar Nada Además tengo Smite Y podríamos incluso Gankear bot Si lo hacemos Medianamente bien Ahí está Vale Pues la invasión esa Que me querían hacer Me parece a mí Que les ha salido un poquito Rana Voy para allá Venga Espabilad Tiene que ser ya Aunque tengáis poca vida Ahora Bien hecho Blitzcrank Venga Bueno Un par de flashes Lo que pasa es que aquí faltaba un poco de daño Por lo que veo Me salió el tiro por la culata Ojo Vamos Me encanta Me encanta jugar contra los Blitzcrank Es que Es que me encanta jugar contra los blitzcrank Blitzcrank Es súper divertido Porque siempre que te quieren coger con saco Es Mira una caja Que baiteado Madre mía Eso sí Hay que reconocer que ahí he tenido un poco de suerte Porque casi me revientan Me ha quedado a nada de vida Pero bueno Ha estado bien Ha sido worth it Graves tiene mucho daño Es un personaje que está un poco roto Y hay que tener mucho cuidado con eso Pero bueno Se ha llevado una doble kill nuestro Lucian Ha sido worth it Total Muy bien Venga chicos Vamos a intentar Marchan 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 Vamos a intentar comprar la team Pronto ya Y nos toca encontrar a Mumu Que también es un personaje que Joder Mumu está genial ahora Es un personaje que Saco suele ser bueno contra él Pero el problema es que ahora Mumu está un poquito por delante de Saco ¿Vale? Está un poco por delante en el meta Quiero decir De hecho es ahora mismo el segundo personaje más winrate del juego El primero es Bolli No creo que haya bajado Y si ha bajado no me entero No, no, no Perdona Ha cambiado gente El segundo es El segundo es a Mumu Sigue siendo Mumu Pero el que ha cambiado es el primero Está Kindred ahora Está Kindred Con este último parche La verdad es que Está muy bien Y Y Y ha bajado el otro El Bolli Bolli ha bajado el tercero Si no me equivoco Oh, mierda Oh, no tenía mana No tenía mana y yo lo he hecho muy mal Porque en el momento que me ha tirado de Ignite He estado muy lento para irme para atrás No tenía mana Anivia para hacer nada Absolutamente nada O sea, ha hecho nada Es culpa mía, eh Totalmente Y que yo soy gilipollas Que me tenía que haber ido para atrás Gente Me tenía que haber ido para atrás Bueno, vamos a ver Cagada Hace tiempo ya que Hace tiempo ya que no Que no la acabo así Pues toma En la boquita Cuidado Cuidado La he cagado gente Me he comido todo el burst de De ahí Son cosas que no debería de poder Hacer nunca Bueno Tenemos la Diamant Que es lo importante Lo bueno es que Ari no tiene nada ahora Y es que tampoco me he dado cuenta Del manada Anivia Y Ari ya era 6 En fin Ahí he cometido muchos errores No he leído bien la partida Básicamente No he leído bien ese momento El emparamiento Que es lo que tiene Voy a por este tío A ver Déjale, déjale Que se cuere un poquito No tiene guard Si hubieses esperado Un poquito Vale A ver Aquí no puede tener Guard Ari Imposible Está marcando Que no está Pero es que es imposible Que tenga guard Ari Porque iba yo con lo de los wards Y aquí no había ni un puto guard Vale Vamos a ver Vamos a subir al 6 aquí Y vamos a esperar a Mumu A lo mejor que venga O alguna cosa Venga gente Vamos 6 Voy a por Ari Ojos Que viene a Mumu Viene con nivel 6 Vale Ok Voy a por Trinda No está Kali Vale Pues nada De momento nada Vamos a defender esto un poco Por si me dibea o algo Hay que poner una cajita ahí Venga Vámonos Allá vamos Voy a por a Mumu Ojo eh Que hay 3 tíos en mid Voy para allá eh Cuidado que tienes a Blitzkran detrás Machoto Vale No hace falta tirar el clon Lo he tirado ahí en plan Digo A ver si me voy a tirar la mano Y me voy a meter dentro Pero no No hace falta Estaba muerto ya Tenemos mucho daño Más del que yo esperaba ¿Dónde está Ari tío? Lleva media hora Se va a aparecer Ahí está Bueno a la Mumu Le estamos dando por culo Pero bien Le hemos quitado ya Dos bufos El dragón Es lo que tenemos que hacer Ahora gente Esa caja Se os va la olla Se os va la olla Un poquito ahí eh Se os va la olla En el momento en el que nos ha busteado Y nos ha hecho tanto daño Teníamos que haber ido para atrás No tenían que haber No tenían que haber A ver si a Mumu Que viene a comerse eso Ojo eh Aquí puede ser que la Mumu Intente El robo No lo vamos a dejar Evidentemente Vale a esperar Y a preparar una escapada Por si viene Que no creo Bien No tiene pinta Ahí está Se va Por si acaso Hay que preparar la escapadita ¿Sabes? Vale Bueno A ver Vamos a ir a comprar Que sí Tenemos la Diamant Pero tenemos un montón de pasta Y la tenemos que gastar ya ¿Eh gente? De momento va bien la cosa Ah yo me había matado El Graves Eso es worth it Pero Es que no tenían que haber Diveado ahí Porque no hacía falta Básicamente por no morir el otro Al final ha salido bien Por 1-1 Pero que vamos Que no es Es buena idea Joder Es que no tengo maná Tío Ni esa vida El Mumu Amumu 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 es la valia Había que ir a esa pelea Estaba muy jodido de maná y vida Pero había que ir Gente Hostia lo que tenemos aquí Vamos A la Hydra El Teal Se va a hacer tanque El equipo que tienen ellos es bueno Eso es lo malo O sea quiero decir Es un equipo bastante potente Vale Bastante potente Tienen a Graves Tienen a Mumu Luego Para el Leite Y un puto esto Tío Un puto Trin A ver No os penséis que es tan fácil Ganar a este equipo Que tienen Realmente me parece Un equipo bastante potente Para el Leite Mucho mejor que el nuestro Pero nosotros vamos bien Ahora Si porque si no Luego no tienes maná En los ganks Campeón Me está haciendo falta a mi Que tengas maná En los ganks Voy para allá Como tengo el Gnit Ahí lo lleva ¿Qué haces? ¿Qué haces a Kali? Es que le he metido un Gnit O sea no Habéis visto lo que ha hecho a Kali No sé tío Venga Daros prisa Que ha puesto este guard aquí Hasta la polla De que se lo robe Y me parece a mi Que te lo voy a robar igualmente Me siento Se va a nacer un dragón Porque se ha liado ahí abajo Por lo que estoy viendo ¿Qué habrá pasado ahí? Madre mía Ese dragón Z ¿Qué habrán hecho? Que han liado ahí abajo Yo estaba pendiente De coger el red Cuanto antes Porque he visto Que estaban todos ahí abajo Pero no sé que han hecho ahí Que han liado alguna Bien gorda ¿No? Por lo que se ve Vámonos A ver Hombre A ver Ahora mismo Podría meter la partida En un impacto brutal Vamos a esperar un poco Hasta luego Vas a coger menos Buffos A Mumu Que buffing Estoy en promo Gente Que no lo he dicho El otro día Jugamos una partida En la promo Me quedé ahí Con una partida ganada Y ahí estoy Con una partida ganada No No he vuelto a jugarla Botas de velocidad 5 Sí Voy a pillar botas de velocidad 5 Porque es que A ver Tengo una Hydra Gente Tengo que meter esto En Snowball Right now O puede ser Que con las skills Que lleva Vaya mal Matarlo por favor Gracias Pusear Anda A coger la torre De los cojones ¿El heraldo? ¿En serio? Uy Que no tienen nada Por aquí Lo ha limpiado todo ¿Cómo? Guay Mierda Va Kali Para allá Espera 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 Vamos Vamos Solo un golpecito Para curarme Espera Kali No te tires Wait a moment Vamos Gane squad Espérate que aquí está el otro Retrasado Lo he visto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha metido en los arbustos Y está tirando TP Fijo Qué pena Vuelta abajo Mamon Mamonazo Vamos a por nuestro red Uy Me ha asustado Vamos Coño Equipo Madre mía Lucian Madre mía Lucian Por dios Casi la lía Es Lucian ese Madre mía Lucian Cómo se te va la puta olla Negrete Bueno En fin A ver gente Yo creo que voy a pillar Guerrero Y voy a hacerme algo de tanqueo Porque Si no La partida ya está Ya lo creo Vista para sentencia Lo malo es el equipo que tienen Como os he dicho Tienen un equipo que todavía Pueden dar guerra En el late Pero bueno Más o menos yo voy hinchaete Anivia se ha hinchado El Lucian ya ni te cuento Así que vamos bien Con que prestemos un poco de atención A los objetivos ahora Porque ellos han cogido más objetivos Que nosotros En jungla Objetivos Por así decirlo Neutrales Pero nosotros Hemos cogido Muchos más objetivos De torre Estamos muy bien En torres Tenemos las tres torres Ya de tir uno Entonces bueno Dale, dale Dale coño Siento que lo voy a dejar Que me des Ari Guapa Ven aquí Ven aquí La taguita Mira, mira, mira Ahí va Ahí va Ahí va No tiene ultima Mumu Voy a quitarle el blue Como le quité ya el blue Ya es que me río En su puta cara O sea, vamos a ver A Mumu hijo El buen Winry Señores Aquí los tenéis Dale cañita Mira, saquete hijo Pierda puta Esa cajita Te la vas a comer Y lo sabes Uy, que rica Un ping Eso no vale En serio En serio En serio En serio, gente Mabe, tío Brignite Silencio más Brignite Ha ido Diva por mí El tío Pero como eres tan sinvergüenza Brickan, tío Serás cabrón Hijo puta ¿Qué te he hecho yo a ti? A ver, gente No estoy pensando Voy a pillar esto Le den por culo a lo del tanque Vamos a coger ítems ofensivos-defensivos Y que le den por culo a lo del tanque Sí, porque a ver Tiene una ari El Amumu es daño mágico Y el Blitzkran lo mismo Ya, esto está ganado ya Por suerte para nosotros Está el Blitzkran ahí Si no lo reviento, eh Está el puto Blitzkran ahí Vamos al dragón Cuidado, eh Que aquí se puede liar Gorda, gorda Que te cagas Ya veréis De hecho, me voy a quedar Por esta zona Voy a robar un poco aquí De lo que viene siendo vida Porque ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Gente Están haciendo el dragón seguro 100% A ver esa cajita ahí Vigilando Voy a entrar por detrás Están ahí Mira que rico Mira que rico Mira que rico, papu Corto Quiere dejar de dispararme a mí Venga, venga Somos todos mine Loco Aquí todos spameando Hasta luego Hasta luego, Grey Bueno, espérate Bueno, sí Sí, te va a morir No sabe Grey Joder, ¿en serio? Por no tirar el puto clon Puto rayo de la muerte ¿No? Ah, gilipollas Que he jugado con saco Llego a jugar con otra mierda Y me hacen polvo El ojete Lo digo por lo de lo estar fino No, sí He tenido ahí dos o tres errores Que no me han gustado nada Pero bueno Hemos ganado No importa No está bien Bueno, chavales Pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco os puedo decir mucho La partida ha sido un poco rara Quiero decir Hemos empezado así como Le he dado a grabar Y de repente Toltifosti ahí Me han intentado hacer invade Esos invades Si te los hacen bien Bueno, te joden tal Lo normal es que Como tengáis un saco en la jungla O un saco en vuestro equipo Intentéis cubrirlo lo antes posible Porque el equipo enemigo Siempre va a intentar Joderle el pool de cajas Siempre va a intentar Y si llevan un Blitzcrank Ya ni te cuento Entonces hay que intentar Hacer un poco de protección Por ahí Por la zona de enfrente Poner algunos wards Algunas cosas Por la zona Por donde entran ellos Del río Pero si no lo haces Pues suelen venir a darte por culo De otras maneras Si lo hacen Muchas veces puede salir mal Si no les das kills Ni les das nada Aunque pierdas las cajas Luego tu equipo Te puede ayudar perfectamente Y ya está El tema es que Si pierden mucho tiempo En hacerlo Que es lo que les ha pasado A esta gente Claro ¿En qué minuto se ha ido La mumu? Porque yo me he ido hacia arriba Ni siquiera me he ido a base Pero a mumu ha comido daño Y se tenía que ir Hacia su blue Entonces sabes Que va a llegar más tarde Que tú al bufo Hemos aprovechado esa situación Hemos cogido el red Y de hecho Creo que no ha cogido Ni un red En toda la partida El pobre a mumu Que le ha dado hasta Por poner un pin ahí Ya un poco harto De las travesuras de saquete Robando bufos Y ha dicho Pues voy a poner un pink Y nada De nada le ha servido Así que nada Esto me da la victoria Para subir al siguiente Al siguiente tier ya Estamos en platino 3 Porque iba O sea había entrado Un promo de platino 4 Hemos ganado una partida La anterior que os subí Hemos ganado esta también Y nos faltaban dos partidas Por jugar Así que ya hemos subido Así que estaremos en platino 3 Y poco más gente Es muy parecida Creo que es la misma build Que subí en el anterior vídeo Pero bueno Tampoco He pensado en una build nueva Ni nada Solo quería jugar la promo Y creo que lo próximo Voy a jugar Va a ser saquete AP En la jungla Porque me apetece jugarlo AP Seguramente cuando veáis El siguiente vídeo De saquete AP O sea el siguiente vídeo De saquete Va a ser AP Y lo digo Porque van a salir Los nuevos ítems de AP En la 6.9 Y quiero probarlos Con saco en la jungla A ver que tal Que saco AP en la jungla No es malo Se juega más Se suele jugar más AP En top o en mid Pero en la jungla También funciona Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como os digo Un poquito de saquete Que nunca viene mal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao